Don César Pineda es el dueño de Max, Lloyd y Princesa, tres perros de raza Pitbull y Boxer que son consideradas como razas peligrosas. Él se manifiesta inconforme ante una ley que podría prohibirles seguir conviviendo con sus mascotas. Los diputados tienen que concientizar bien lo que van a hacer porque a veces una de las mascotas las tiene como, son como la familia de uno. Y no, bueno yo no lo miro de acuerdo, o sea, tienen que ver, analizar los casos bien detenidamente porque uno de los perros, la mayoría de los perros no son dañinos. Lo que usted le enseña, eso es lo que es el reflejo de la educación que uno le da a cada uno. Y es que el nuevo anteproyecto de ley conocida como la ley de protección de animales ha causado que algunos sectores se manifiesten en desacuerdo por abordar temas como la prohibición de la tenencia de perros, el uso de animales en los circos, las peleas de perros, de gallos y el sacrificio de toros. Eduardo Cotto, diputado del Congreso Nacional, considera que son los protectores de animales los que deben encargarse de crear las condiciones para que no ocurran incidentes graves con los animales. Si es que las organizaciones protectoras de animales deben también establecer un canal de comunicación con los propietarios de estos animales para evitar que un animal le haga daño a un niño, a una niña, a una persona mayor, hombre o mujer y para que ese animal también no sufra de crueldades propias o ajenas. Entonces yo creo que así lo van a hacer las organizaciones protectoras de animales. Protectores de animales que conocen la causa de cerca afirman que este tema del exterminio de perros solo es parte de una campaña de desprestigio realizado por otro sector y que lo que les atañe en este momento es alcanzar la protección de los animales. Donde solo se aprobaron cuatro artículos. Tenemos un problema bien grande ahorita porque el representante de la Asociación Canófila de Honduras nos está haciendo una mala campaña donde se dice que en este dictamen de esta ley estamos excluyendo y que queremos exterminar 14 razas de perros, lo cual no es cierto y lo cual yo le digo a la sociedad que no crea semejante cosa porque como protectores de animales nosotros no podemos pedir que se extermine un animalito. Además, otro punto que causa controversia entre los protectores de animales es la inclusión en esta ley de dos organizaciones consideradas como comercializadoras de animales la Asociación de Galleros de Honduras y la Asociación Taurina. Desde Noticides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Moisés de León les informó Ileana Villalobos.